Hola, bienvenidos a Conversando con Giu. En esta tarde nos estará acompañando la doctora Rosa Carmen Sotelo Casas, con quien estaremos conversando sobre la importancia de los personajes secundarios en las comunidades coralinas. Bienvenidos. Hola Rosa. Hola Giu. No te veo, ¿tú me ves? No me veo. Te veo bien así, pero no me veo yo. No, yo tampoco. Te veo, está todo, tu pantalla oscura. Sí, aquí. Ah, creo que ya. Listo, ahí está. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? También muy bien, con frío, pero bien. Acá está haciendo muchísimo calor. Para los que no crean en el calentamiento global, pues ya lo estamos viviendo. Pues sí, porque es pleno noviembre y todavía con calor, ¿no? Sí, aunque esta es una zona tropical, generalmente no se extendía el calor hasta estas fechas. Ya en octubre empezaba a bajar un poquito la temperatura y ya para noviembre no hacía frío, porque aquí en realidad nunca se ha frío, pero ya disfrutábamos de una temperatura de 24 o 25 grados, que ahorita estamos como a 20. ¡Wow! Increíble. Bueno, pues en lo que se va uniendo más gente, te iré presentando. Muy bien. Eres bióloga por la Universidad de Guadalajara, eres doctora en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, igual por la Universidad de Guadalajara. Eres técnico en Museo Recreativo y Deportivo por el Instituto Tecnológico Nacional de México. Has trabajado en los proyectos de biodiversidad marina del sur del Golfo de México, en el Laboratorio de Ecología de la UNDI-CISAR de la Facultad de Ciencias de la UNAM. También has estado haciendo la evaluación del estado actual de las comunidades coralinas asociadas a las costas del Pacífico Central Mexicano en la Universidad de Guadalajara. Tus líneas de investigación se centran en la ecología de hipertebrados marinos asociados a comunidades arrecifales, principalmente los equinodermos. En esta área has trabajado en cuestiones como la relación entre las variaciones de riqueza y abundancia de los equinodermos y las condiciones ambientales de su hábitat, variaciones en los patrones de reclutamiento de los juveniles y el papel de los equinodermos como hospederos de otras especies de hipertebrados y peces. Así es. Bueno, Rosa, pues para dar inicio a esta tarde interesante contigo, cuéntanos por qué decidiste estudiar biología, ¿qué fue lo que te motivó? Fíjate que, bueno, yo he conocido personas que han descubierto su pasión por la biología ya a una edad, digamos, ya madura, ya cerca de la universidad o después de haber intentado otra carrera en la universidad o incluso abandonando una carrera ya previa o una profesión previa y dedicándose a esto. Y también he conocido gente que desde muy chica le ha llamado la atención la biología, ¿no? Y yo soy de este grupo, de los que desde muy chicos les ha llamado la atención la biología. Yo cuando era chica, como no sabía lo que era la biología y que existía esa carrera, yo quería estudiar veterinaria. Pero cuando me dijeron que iba a atender perritos y gatitos, me encantan los perros y los gatos, yo dije, no, pero es que yo no quiero trabajar con perros y con gatos, pues yo quiero trabajar con otros grupos de animales, ¿no? Este, y yo no sabía qué era lo que quería estudiar. O sea, no sabía cómo se llamaba esa profesión, pero ya desde muy chica, digamos, yo ya tenía esa idea de que quería dedicarme a estudiar animales. Ok. Entonces, desde muy pequeñita ya tenías ese amor, digamos, por los animales y la naturaleza, ¿no? Sí. Y fíjate que otra cosa, bueno, así como un dato que me llamó mucho la atención y por lo que yo pienso que es muy importante la manera como nos imparten la educación básica en ciencias naturales, es que en el libro de ciencias naturales yo leí que había, creo que decía, o sea, te voy a mentir porque no me acuerdo del dato exacto, pero decía algo así como que el 25% de la diversidad biológica de México se calculaba que todavía no estaba descrita, ¿no? Y yo desde aquel tiempo me emocioné y dije, yo quisiera ser de las personas que se dediquen a describir o a investigar ese 25% que todavía se desconocen. Guau, eso fue lo que te motivó, ¿no? Es que nada, también. Una de las cosas que me motivó. Yo también, en realidad, pensando que iba a describir unas especies algún día. Sí, algún día todavía. Estamos a tiempo todavía. Oye, Rosa, ¿y cómo fue tu experiencia en estudiar biología allí en la Universidad de Guadalajara? ¿Cómo fue esta etapa? Pues bien, que fue una experiencia muy bonita. Me gustó mucho porque yo creo que fui muy afortunada. Tuve un grupo, este, fuimos un grupo chiquito. Generalmente las generaciones de biología son muy chiquitas. No es como que a tanta, tantísima gente le guste estudiar biología malamente. O a lo mejor la gente no se anima por la idea que hay de que después no vas a encontrar campo de trabajo, ¿no? Que en parte... Nos vamos a morir de hambre. Este, pero me tocó una generación muy bonita. Este, todos nos llevábamos muy bien. Eran, este, todos... No digo que todos eran, este, súper aplicados, pero todos eran muy apasionados. Entonces, nos apasionábamos muy bien en la curación. Y aunque, pues hay de todo, o sea, hay maestros buenos y maestros malos. Yo creo que me tocaron más maestros buenos que nos... Que estuvieron muy preocupados por incentivarnos, este, a no quedarnos nada más con lo que dicen los libros o quedarnos nada más con lo que ellos nos decían, ¿no? Sino que eran maestros... Bueno, son maestros que tienen, este, un espíritu muy crítico. Y que te... Te pican esa, este, espinita de seguir investigando. De no quedarte nada más con lo que te dice el libro o con lo que te dice el artículo. Y conocer más. Entonces, este, para mí fue una experiencia muy bonita. Estudiar biología en la Universidad de Guadalajara. Vale. ¿Y cómo fue que nació, digamos, que tu pasión por todo esto de los invertebrados marinos y, pues, en especial por los equinodermos? Pues, pues, de hecho, te digo, desde siempre me gustaron, este, los, los animales. Pero yo antes de estudiar, este, biología, entré a estudiar la carrera de buceo. Porque, como en ese tiempo, este, pues, nuestra situación económica en casa no era como que tan segura. Eh, entonces yo dije, bueno, voy a estudiar una carrera corta porque era una carrera de dos años, una carrera técnica. Este, y si no hay dinero para estudiar biología, pues, me meto a trabajar, ¿no? Claro. Y, pues, en un área que me gusta, que está relacionada con el mar, aquí vivo cerca del mar. Voy a estar en contacto un poco con, con lo que me gusta, ¿no? Y, entonces, dentro de mis experiencias, este, de buceo, me di cuenta de que existían los equinodermos. Porque, o sea, sí los había visto en algunos libros y eso, pero nunca los había visto, este, en vivo y a todo color. Entonces, cuando empecé a bucear y tuve la oportunidad de ver, este, por ejemplo, estos pepinos preciosos, gigantes. Bueno, para mí gigantes, ¿no? Los asiáticos se reirán de nosotros. Los asiáticos, cus, 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 todos gorditos y bonitos. Que ahorita ya hay cada vez menos, pero aunque en ese tiempo todavía hay más tiempo. Sí, pues, las estrellas de mar y toda esta gran diversidad, me enamoré. Me enamoré de este grupo. Aunque, digamos que me enamoré, pero estaba yo todavía, este, enamorada de otros grupos. Porque me gustan también, este, grupos como los hongos. Y en ese tiempo, como yo había estudiado más y leído más sobre moluscos, también era un grupo que me interesaba, ¿no? Entonces, yo todavía no estaba muy bien decidida en qué área especializarme. Pero cuando terminé la carrera de técnico, me tocó hacer un, un, este, mis seis meses de servicio social. Y afortunadamente, por medio de unos amigos de mi papá que trabajaban en, que son investigadores de la universidad, que trabajan en la universidad, pero ellos trabajan en el área de física. De física, este, de estudios de, de la tierra. Me contactaron con uno, con el que fue mi codirector de, de tesis, el doctor Amir Carlevi-Cupul Magaña. Y con la que en aquel tiempo estaba haciendo su doctorado y que después fue mi directora de, de tesis de doctorado, la doctora, este, Paola Rodríguez Concoso. Y Paola, este, pues como vio que yo era dedicada y todo, cuando, no, bueno, sí, cuando terminé la licenciatura, o sea, eso fue después. Es que yo estuve primero haciendo, este, el servicio social cuando estuve, cuando salí del tecnológico. Y después estuve haciendo mi servicio social cuando salí de la licenciatura, otra vez ahí. Y regresé al mismo laboratorio. No aprendí de la esclavitud y volví a la esclavitud. ¿Te gustó? No, no es cierto. La verdad que es un laboratorio súper bonito, con un ambiente súper padre. Y, este, y me, me gustó mucho trabajar ahí. El doctor es una persona súper humana, Paola también. Entonces, este, ahí hice mis dos servicios sociales, mis prácticas. Y cuando terminé las prácticas, Paola, este, me, bueno, desde, de hecho, desde que yo entré, yo hacía censos de quinodermos. Digamos que fue la chamba que a mí me tocó. Y empecé a hacer censos de quinodermos. Y, pues, supongo que los hacía bien porque me seguían llamando. Te seguían buscando. Este, lo seguía haciendo. Este, y era el comodín, ¿no? En ese tiempo. Cuando hacía falta alguien, el doctor me invitaba y yo, yo corría y faltaba clases. Por ir a hacer los censos. Ok. Entonces, me imagino que justamente ahí, con ese mismo equipo de trabajo, hiciste tu, dice, tu tesis de licenciatura, ¿no? Sí, aunque, bueno, es que yo no hice tesis de licenciatura. Me titulé por, este, por excelencia. Pero sí estaba haciendo un artículo. Estaba haciendo un artículo, el primer artículo, este, que escribí. Y, de hecho, es muy chistoso porque mi primer artículo no es sobre quinodermos. ¿En serio? ¿De qué es? A ver, cuéntanos. El primer artículo es sobre una mosquita marina que salió en las muestras. Que estábamos súper sacados de onda porque ni siquiera salían las mosquitas, ¿no? Sino salían unas larvas de gusano que decíamos, pues, estas larvas de gusano, o sea, no son gusanos marinos. No son poliquetos, no son, este, nematodos. No era nada de eso, ¿no? Y yo estaba así como, es que esta es una larva de insecto. Esto es un insecto. Ajá. Y todos estaban, pero ¿cómo va a haber un insecto debajo del agua? Claro, era incógnita. Me puse a investigar y sí es una familia de mosquitas, este, marinas. Que, sí, pasan su estado larvario y su estado pupal, este, en el agua. Y están asociadas a los recifes de Islas Marietas. No pude llegar a describir la especie porque para describir la especie necesitaba, este, a los adultos. Y solo salían en las muestras los estados pupales y larvarios. Pero, este, llegamos al género que es un género que se llama glúneo. ¡Qué interesante! No, pero, o sea, esa mosca, ahorita que hice mosca marinas, me sorprendió porque tampoco no tenía ni idea. ¡Guau! Voy a buscar tu paper. Suena súper interesante. Sí, de hecho, ese también es un grupo bonito, ¿eh? No, no descarto si en algún momento en el futuro tuviera oportunidad. Me gustaría a lo mejor retomar también esa línea de investigación porque fue una investigación interesante. Y pues, se quedó también la duda de encontrar, este, más muestras del estado adulto para determinar la especie. Así que, yo pienso que es muy posible que sea una nueva especie. Una especie que no está descrita, pero desafortunadamente necesito ir a colectar los adultos para describirlos, ¿no? Igual si hay algún, este, entomólogo entusiasta que quiera hacerlo, no estaría nada. Que te contacte o que te ayude, ¿no? Para hacer una colaboración. Estaría genial. Si hay alguna colaboración, estaría súper padre describirlos esa especie que está ahí pendiente. Sí, si necesitas ayuda con la colecta, creo que hay muchos que nos podemos anotar para ir a ayudarte. Híjole, yo creo que más que necesitar esto, digo, no es nada despreciable la ayuda con las colectas, pero necesitamos quien financie nuestras colectas. Exacto, el gran problema. Hay que hacer, no sé, un proyecto por ahí para sacar, para colectar para ese proyecto y muchos otros más, ¿no? Sí, de hecho eso tiene que ver, este, con... Porque, como no hemos podido responder... Entonces, es muy difícil venderle este proyecto a los financiadores para que digan, bueno, hay que apostar a esta especie porque es importante, ¿no? Nosotros sabemos que es importante dentro de la trama ecológica y dentro de toda la trama ecológica, pero es difícil venderlo, ¿no? Y así, como esta mosquita, hay un sinfín de organismos marinos que, como les digo, bueno, como título de la charla, se podrían llamar actores secundarios dentro de esta gran obra, que son los arrecitos coralinos, pero, sin embargo, cada uno de ellos tiene un papel súper importante y súper valioso dentro del ecosistema y dentro del mantenimiento de la salud y el equilibrio de estos, ¿no? Así es. Sí, desafortunadamente, como bien lo dices, conseguir el financiamiento es muy difícil aquí en el país y como que lo tenemos que mega sustentar muy bien, o no sé. A veces hasta tener, digamos, como un amigo, no sé, alguien influyente como para que nos aprueben, pero pues no hay que dejar de intentarlo, ¿no? Hasta que lo consigamos. Sí, yo creo que tenemos que buscar un cambio de paradigmas, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a que el dinero se debe de invertir en buscar, este, solucionar problemas. Y digo, si se deben de solucionar los problemas, obviamente tenemos muchos problemas que se tienen que solucionar a la de ya, pero también hay que buscar que no se generen esos problemas. Hay que buscar esa cultura de la prevención y parte de la prevención es la generación de este conocimiento base que nos permita entender los ecosistemas para que no lleguemos hasta que ya existe el problema ecológico de que ya no tenemos tal especie que era clave y no nos habíamos dado cuenta o ya no tenemos tal recurso del que dependían tantas personas y no nos habíamos dado cuenta. Y entonces ahora hay que solucionar el problema, ¿no? Vamos a estudiarlo desde antes para hacer un aprovechamiento adecuado, para hacer una gestión adecuada de los recursos y que nunca exista la necesidad de resolver un problema, ¿no? Sino que al contrario, desde un principio, hagamos una gestión adecuada de nuestros recursos porque tenemos el conocimiento para hacerlo y entonces tengamos soluciones, no problemas. Sí, y eso también conlleva el conocer, ¿no? El saber qué es lo que tenemos como para cuidarlo, porque mientras no lo tengamos tan claro, pues también eso complica un poco toda la situación. Bueno, bueno, no nos desviamos, sino que ya abarcamos más a fondo esto del tema de los personajes secundarios de las comunidades coralinas, pero regresando un poco, Rosa, nos podrías contar acerca de tu doctorado, ¿qué fue lo que hiciste en tu proyecto de investigación? Sí, pues como te digo, no aprendí y me aventé 10 años ahí en el estudio y yo creo que ya querían que me fuera. Entonces, cuando terminé la licenciatura y terminé con este artículo que ya por fin lo publicamos y todo, empecé a trabajar con las bases de datos que ya una parte las había colectado yo. Y esos datos que ya una parte el proyecto de monitoreo del doctor y de Paola, que es un proyecto súper bonito, porque ellos monitorean, bueno, han monitoreado ya casi… Las Islas Marietas y también las Islas del Pacífico y monitorean cobertura de investigados sétiles, monitorean peces, monitorean organismos no sétiles, pero que tienen poca movilidad, como los equinodernos, otros grupos. Y entonces estaba esta base de datos bastante interesantes sobre equinodernos, ¿no? Y entonces la pregunta que se nos ocurrió es, bueno, tenemos estos datos, tenemos dos temporadas climáticas bastante marcadas de frías y secas en el Pacífico Central Tropicana. Y tenemos también los datos de las diferencias de cobertura, ¿no? Tanto de tipo de sustrato, o sea, se llama sustrato rocoso, sustrato argino, sustrato argino, sustrato argino. Y también el tipo de organismos sétiles que había ahí, o sea, por ejemplo, si había mucha cobertura decorada, había hojita o había algas. ¿Cómo se relacionan estas variables ambientales y variables biológicas con las diferencias en la abundancia de los equinodernos a lo largo del espacio? Porque teníamos varios sitios, este, demostrado en Marieta y también en otras islas como Isla Isabel y en otras partes de la costa. Este, como una buena parte de la costa del sur de Jalisco y parte de Colima también. Y también, este, cómo se relacionan a través del tiempo, ¿no? Tanto entre las dos temporadas climáticas y de secas y a través de los años. Porque hay que recordar que el Pacífico está sujeto a los efectos, este, de las variaciones ambientales, este, anómalas del niño y de la niña. Que provocan años con temperaturas por encima del promedio, este, histórico anual y años con temperaturas por debajo del promedio, este, histórico anual en la temperatura superior del agua, ¿no? Y esto, este, influye obviamente en el momento de la fauna marina. Entonces había, pues, muchísimas preguntas interesantes, ¿no? Que responder sobre todos los grupos biológicos, pero yo me agarré nada más a los equinodromos. Ok. Entonces, nada más abarcas tú los puros datos equinodromos. Sí. Y salieron cosas bastante interesantes, pero, digamos, una de las cosas más interesantes que yo pude ver, encontrar, es que con los equinodromos no vas a tener una respuesta, este, digamos, bonita del libro de, sube la temperatura y aumenta tal especie o baja la temperatura y disminuye tal especie, sino que son unos organismos súper resistentes a las variaciones. Toleran mucho mejor. Sí, muy tolerantes a las variaciones ambientales. La mayoría son de hábitos generalistas, o sea, que pueden alimentarse y pueden vivir en distintos ambientes dentro de la recife, claro, con sus limitantes, este, y pueden cambiar su dieta dependiendo de la disponibilidad, de tal manera que es muy difícil asociar, este, las variaciones ambientales con los cambios en la abundancia de estos organismos. Y, y al final de la tesis no pude dar como una respuesta así, como te digo, súper bonita de enciclopedia, ¿no? Sino que se generaron más preguntas que las respuestas que salieron de ahí. Este, y lo único que sí concluí es que, para el caso específico de las comunidades del Pacífico Central Mexicano, la diversidad de, bueno, o sea, la heterogeneidad en los ambientes, que haya una gran diversidad, este, de grupos bióticos, les gusta mucho a los equinoderos, o sea, les gusta como que haya muchas opciones. Entonces, muchas opciones de alimentación, muchas opciones de refugio, favorecen las, las altas abundancias de estos organismos, porque les permiten cubrir sus requerimientos básicos. Mira, qué interesante. Wow, entonces, sí, aún, bueno, como nos platicabas, aún, este, con esas bases, ¿no?, que tienen, este, ahí en, en universidad, aún, este, se pueden hacer más proyectos, ¿no?, más, este, con los otros grupos. Sí, claro, incluso también con equinodermos, ¿no?, porque, digamos, yo trabajé a nivel de, de asamblajes, o sea, trabajé con toda, con todo el grupo, todas las especies de equinodermos, este, sobre todo las especies visibles, ¿no?, que se podían censar sin, este, sin hacer intervención dentro de los arrecifes, ¿no?, porque pues también como son áreas protegidas, es, este, ya implicaría otra metodología un poco más, este, destructiva, que tendría que ser controlada, este, estar haciendo colectas dentro de la recife, ¿no?, entonces nada más hacíamos eso visual, colecta, este, pero, por ejemplo, está todavía toda la duda de las especies crípticas, cómo cambia su comportamiento a través del tiempo, precisamente porque no las, este, no las colectamos, no trabajamos mucho con ellas, y también está, estarían, este, abiertos otros estudios, por ejemplo, este, ya a nivel de poblaciones, ¿no?, agarrarse nada más una especie y hacer un estudio no a nivel, este, de comunidades o de asamblajes, sino a nivel de poblaciones, cómo va cambiando una determinada población a lo largo del tiempo, y a lo mejor, si estudias en lugar de los equinodermos como un todo, desmenuzando especie por especie, se podrían, este, contestar algunas de las preguntas que yo no logré contestar al quererlo como un todo, que no es necesariamente que esa metodología haya sido mala, sino que es una metodología que se tenía que probar, y ahora hay que probar otras opciones. Por supuesto. Sí, y cotejar, ¿no?, con otros estudios, y los posibles resultados, y ver, ¿no?, qué pasa justamente con los equinodermos. Sí, hay un montón de cosas interesantes que hacer con una. Solamente trabajo, porque hemos dado esa parte de los cambios de abundancia, pero también hace falta trabajar un montón de cosas en cuestiones de reproducción, en cuestiones de dietas, o sea, hay infinidad de temas que trabajar, detalla, tiempo de vida. Claro, todavía hay un mundo por seguir investigando. Rosa, ¿y si no hubieras sido equinodermos, con qué otro grupo hubieras trabajado? Me hace que me llaman mucho la atención los hongos. Entonces, a lo mejor me hubiera alejado de la parte marina y me hubiera ido a la parte terrestre a trabajar con hongos. Es un grupo que también me gusta mucho. Aunque no, no lo he trabajado formalmente, este, pero es un grupo que me llama mucho la atención. Y es que es un grupo súper interesante, ¿no? La mayoría de las personas piensa que los hongos son plantas por su característica de ser grupos sésiles, pero no son ni plantas ni animales, son hongos. No hacen fotofíntesis, así que no son plantas, pero no cumplen con todas las características para llamarse animales, así que forman su reino aparte y son también un grupo bien interesante. Y completamente distinto, digamos, equinodermos, ¿cambiar a hongos o algo? Sí, pero vieras, es que cada grupo tiene su encanto. Por ejemplo, a mí me gustaron mucho los equinodermos visualmente, como te contaba, me enamoré de ellos, pero también cuando empecé a estudiarlos ya formalmente, o sea, no solamente a verlos, empecé a decir, bueno, estos organismos están súper bonitos, pero ¿qué son? Porque empecé a leer. No voy a identificarlos. Ajá. También me llamó mucho la atención, este, bueno, lo que los biólogos conocemos como Wauplan, o sea, el diseño corporal del organismo. Ajá. Porque me fascina la idea de que los equinodermos son como un rompecabezas, ¿no? O sea, tienen este esqueleto de muchas piezas de carbonato de calcio, embebido en esta matriz de colágeno y otro tipo de proteínas que les dan unión. Y bajo esta base tan sencilla, o sea, como de piezas de puzzle unidas por una gelatina, encontramos una diversidad tan grande de formas y un grupo tan exitoso biológicamente porque se han adaptado con su forma y su fisiología a vivir en todos los rincones de los mares del planeta, a todas las profundidades, a todas las temperaturas. Entonces, me pareció fascinante eso, ¿no? Que este rompecabezas biológico sea un diseño tan exitoso y sea un diseño tan mutable que puede adaptarse a todos los ecosistemas, ¿no? Bueno, todos los ecosistemas marinos. Sí, claro. Y hablas de equinodermos, ¿cuál es tu clase favorita? Mi clase favorita son los pepinos de mar, desde siempre. ¿Sí? ¿Tin pepino? Sí, fin pepino. Sí, siempre son todos súper bonitos. Y me gustan precisamente, bueno, me gustan por muchas cosas, pero me gusta toda la parte de la identificación con espículas. Es que es como súper divertido. Te gusta armar ese rompecabezas. Es un dolor de cabeza porque varios comparten espículas muy similares y es difícil diferenciarlos, sobre todo cuando ya estás trabajando a nivel de un género, ¿no? Que tiene varias especies, pero son súper bonitas las espículas. Es muy divertido estar viendo las combinaciones. Y no sé, es un poco como los juegos de detectives, ¿no? De que te dan las distintas piezas del rompecabezas. Y ahora sí que, a ver, con estas pistas, dime la identidad. Árma. ¿Y tu especie favorita? Ándale. Y tu especie favorita de pepino, ¿cuál es? Pues mira, yo siento que el más guapo es Isosticopus fuscus. Ok. Pero una de las especies que más me gustan y de la que quisiera saber más, que no he estudiado suficiente, es Eudognos californicos. Pues me gusta porque me intriga muchísimo cómo cambia sus abundancias a lo largo del año aquí este. Yo creo que es a lo largo de todo el Pacífico, pero pues yo lo he visto de cerca en el Pacífico Central Mexicano. donde vemos ciertas temporadas del año donde tú ves unas abundancias increíbles, o sea, de, no sé, 3,000 organismos por metro cuadrado. De veras que no te miento, porque también son una especie chiquita, ¿no? Sí, sí. Son muchísimos organismos. Claro, son, este, son abundancias puntuales, ¿no? No es que tengas así, este, tapetes y tapetes de penachitos, ¿no? Porque en algunas partes de la recife, este, vas a encontrar estos pequeños tapetitos, pero sí son muchísimos. Y hay otras temporadas del año en que tienes, este, 3, 4 organismos. Obviamente debe de haber más, este, escondidos por ahí haciendo su fase crítica. Este, pero no, no se compara con las abundancias, ¿no? Entonces, es una especie con la que me gustaría volver a trabajar, porque me intriga saber qué pasa con todos esos organismos que ya no encontramos en el ambiente, ¿no? Son depredados. Sí. Se esconden. Son sobre explotados. Se están abandonando las poblaciones constantemente por medio del reclutamiento. Obviamente se están renovando, ¿no? Con el reclutamiento, pero, pero sí me gustaría, este, trabajarlos un poco más de cerca para estudiar toda esa variación. Es una variación súper interesante que no he podido tener la oportunidad de trabajar, pero, pues, mientras tengamos vida, yo creo que en un futuro no estoy marcando ese tema. Sí se puede. Está súper interesante. Está intrigoso. Por ahí dicen que botan por Olotulia Flama, que su color es increíble. Ah, sí. También es una especie súper bonita. Y también es una especie interesante, ¿eh? Una de las cosas, este, muy interesantes que salió de mi tesis y se quedó la pregunta abierta, no la pudimos contestar, es, ¿por qué en una de las islas tenemos Cucumar y a Flama? Y sobre todo en uno de los sitios, porque, este, hay tres sitios de monitoreo en cada isla. Y en la otra tenemos, pero uno o dos. Entonces, en una de las zonas de la recife es muy abundante, no tanto como Cucumos califórnicos, pero es bastante abundante. Y en la otra isla es casi, casi no está. Y, o sea, no estamos comparando entre lugares que tienen temperaturas o profundidades distintas. Estamos comparando prácticamente, o sea, un biogeógrafo se reiría de nosotros, ¿no? Nos diría, es que están trabajando en una misma zona, ¿y qué diferencias hay? Y, sin embargo, debe de haber una respuesta, ¿no? ¿Hay alguna cuestión a nivel de microhábitat que una recife les gusta y el otro no? Aunque, en realidad, toda esa área se consideraría un recife. ¿Qué es? Claro. Hay que ver. Ahí hay otro posible proyecto, otra pregunta que hay que contestar, ¿no? Sí. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados, si le quieren ir dejando preguntas a la doctora Rosa, las vayan haciendo en los comentarios. Y, mientras tanto, Rosa, nos podrías decir cuál ha sido uno de los mayores retos o desafíos a los que estás enfrentada como bióloga. Uno de tantos. Pues, fíjate que yo siento que toda mi trayectoria académica fue muy afortunada, porque estuve siempre rodeada de gente que me apoyó, que creyó en mí, y también tuve, me tocó la fortuna de tener muy buenos compañeros de trabajo, de estudio. Entonces, no tuve como que ese tipo de problemas que desafortunadamente, y ojalá no se vayan erradicando, no quisiera que nadie los tuviera, de tener problemas de que te ponen trabas, por ejemplo, en nuestro caso, por ser mujer, o que te ponen trabas por ser latino, o que tu director... No, siempre he tenido la fortuna de trabajar con grupos de trabajo muy bonitos, que me han apoyado mucho, y entonces yo creo que la parte más dura que he tenido dentro de mi carrera es la parte actual, porque ahora que terminé el postdoctorado, digamos que estaba yo viendo cuál era mi siguiente opción de trabajo, cuando desafortunadamente empezó todo esto de la pandemia, de los recortes presupuestales, y pues he estado buscando opciones laborales y no he podido colocarme, ¿no? Y eso me frustra mucho, porque he estado teniendo que dedicarme a otras cuestiones para llevar sustento a la casa, y me gusta lo que hago, me gusta... Ahorita estamos dedicándonos un poco a cuestiones de ventas y eso, pero no me apasiona, yo quiero seguirme en el canal de investigación, ¿no? Entonces yo creo que ese es actualmente el reto más fuerte que tengo, volverme a colocar dentro del área de investigación, y también retomar la docencia, me gustaba muchísimo dar clase, lo disfrutaba muchísimo, entonces son dos cosas que extraño muchísimo, hacer investigación y hacer docencia. Ya verás que en breve vas a conseguir colocarte y pues seguir haciendo lo que te apasiona y en lo cual eres muy buena, estoy segura que vienen cosas muy buenas para ti, así que no te desesperes. Sé que es duro por la actual crisis, pero ya verás que todo se puede. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Pues, yo creo que los artículos publicados. No te puedo decir que hay uno que me haya gustado más que otro, más incluso que la tesis, claro que, o sea, terminar la tesis de doctorado es como que un descanso, ¿no? Es así como que decir, ay, ya cumplí, logré ese objetivo. Pero más incluso que lograr la tesis o lograr el título, lograr publicar las investigaciones que estás haciendo, porque eso quiere decir que la comunidad científica, tus colegas pares, están avalando la investigación que estás haciendo, ¿no? Y te están tomando en serio y que además estás logrando generar nuevo conocimiento, que es una de las cosas que a mí siempre me apasionaron, ¿no? Como te decía, yo crecí ilusionada con esa idea de ayudar a describir ese porcentaje, te estoy inventando el 25%, pero no sabemos en realidad cuánto sea, ¿no? De la diversidad biológica de México y también de otros lados, que no se conoce todavía. Y sigo ilusionada con eso, con generar conocimiento, porque es diferente irte tú, volverte, como nos decía el doctor Cifuentes, Cifuentes, volverte un enciclopedista y decir, ay, sí, yo conozco mucho, he leído y no sé qué, que también es bueno, ¿eh? Es bueno no volverse un enciclopedista, pero leer, porque conocer lo que hay es lo que nos da las bases para hacernos las preguntas de lo que no hay, ¿no? Pero es muy feo volverte a una persona pedante, según por qué conoces. Y yo creo que ese no es el objetivo, ¿no? Sino lo interesante es darte cuenta de todo lo que no conoces y de todo lo que nadie conoce porque no se ha estudiado. Y tener la oportunidad de conocerlo y entonces de estudiarlo y de también llevar ese conocimiento a los demás es una parte muy bonita. Y también otra de mis satisfacciones, como te digo, es la docencia. La docencia y la divulgación. Porque también esa es otra habilidad que no todos tenemos y que yo quisiera ir adquiriendo, aunque sea de poquito en poquito, la capacidad de ese conocimiento complejo que nosotros generamos, poderlo desmenuzar y llevarlo a un lenguaje más entendible, más digerible, ajá, coloquial, y ponerlo al alcance de cualquier persona, ¿no? Entonces, la docencia y la divulgación nos dan esa oportunidad y también hacer docencia fue una de mis grandes satisfacciones. Y ahorita estoy haciendo un poquito de divulgación ahí en pañales, pero también me da mucho gusto. Todo es bueno. Sí, sí, y tanta falta que hace. Bien lo dices, la divulgación, o sea, transmitir todo ese conocimiento que hemos adquirido, pues, a través de los años de educación, investigación, es muy padre, ¿no? Y se siente bien, más que nada. Y además, es algo que le debemos a la sociedad, por lo menos las personas que, como es mi caso, somos hijos de la educación pública, nos podríamos quejar de todas las deficiencias que haya en la educación pública y lo que tú quieras, pero si no hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar en un sistema público, hubiera sido impagable estudiarlo de otra manera, ¿no? Sí, sí, también. Entonces, tenemos que tener la responsabilidad de retribuirle a nuestra sociedad y de compartir el conocimiento que hemos adquirido. Sí, de acuerdo. ¿Quién o quiénes han sido tu mayor inspiración, Rosa? Pues, hablando a nivel profesional, pues, mis directores de tesis fueron una gran inspiración para mí porque son unas personas súper dedicadas y súper enamoradas de su trabajo. El doctor, este, Amilcar Levito Pulmagaña y la doctora Alma Paula Rodríguez Concozo son unas personas súper comprometidas y apasionadas con el estudio de los arrocitos coralinos y yo me empapé mucho de esa pasión, ¿no?, que ellos tienen. Y también una de las personas que indirectamente, o sea, sin decirme tú, niña, ve y estudia esto, me convenció muchísimo de estudiar aquí en Odermos y que yo creo que no lo sabe, es el doctor Francisco Solís porque fue a dar una conferencia ¿en qué año? Ay, ya estoy viejita, no sé en qué año. Ay, Carmen. Por ahí. Del 2012 en un evento que hubo, no sé si fue una, creo que sí, fue una semana de la biología o fue una semana de la biología o fue una edición de la Cátedra Cifuentes, creo que fue una edición de la Cátedra Cifuentes que vino acá a Vallarta y dio una conferencia magistral sobre quinodermos y también fue una de las personas con inspiración, ¿no? Porque él habla con una pasión y con un amor de los quinodermos y lo hace no es tan divertido que te convence. Convence a todos. Lo vende. Y sí es divertido, aunque tenga sus partes este, de diosas como cualquier otra rama de estudio, este, tiene muchas partes bonitas y muchas satisfacciones, es muy divertido que lo estudiaron. Mira, entonces, el Dr. Solís influyó también en este, que te dedicaras un poquito a los quinodermos. Aunque mucha gente me ha inspirado, ¿eh? Por ejemplo, todos los miembros de la red iberoamericana de quinodermos, o sea, he tenido, no he tenido la oportunidad de conocerlos a todos desafortunadamente porque pues no siempre coincidimos todos en los congresos, pero gente como Tamara, como Martin Blogger, como, este, Jorge Sorensen. Perdón, si digo. Pero son unas personas, este, Juan José Alvarado, Francisco Benítez, son unas personas que tú las conoces y ves su pasión por el trabajo, su dedicación, su constancia, y además la calidad que tienen ellos, este, como seres humanos. que te enamoras, ¿no? Es inevitable enamorarse, este, y convertirlos en tus, en tus ídolos, ¿no? Decir, yo, yo quiero ser conmigo. Sí. Y hablando de todos estos, pues, grandes investigadores, colegas, ¿con quién, con, quién es como tu top ten o así, con el que te gustaría hacer más colaboraciones? Pues mira, me, me gustaría trabajar con todos ellos. Todos tienen sistemas de investigación muy interesantes, pero pues no todos pueden estar mismos. Este, pero de hecho ya estaba intentando entrar este, al postdoc con el doctor Francisco Benítez, pero no se pudo, pero ojalá más adelante pueda, pueda hacer esta colaboración con él. me gusta porque es una de las personas que aquí en México se dedica a, por lo menos una parte de lo que es la ecología de quinodermos, que sí hay ya gente que se está dedicando a la parte de ecología de quinodermos, pero tú sabes que dentro de los quinodermólogos mexicanos nos dedicamos, bueno, se dedican porque yo me dedico sí más a la ecología, a la taxonomía, ¿no? que es muy importante y es necesaria, no estoy despreciando para nada la rama, al contrario, la taxonomía es la base para hacer cualquier otra cosa, ¿no? del producto. Tipo de espíritu. Pero también necesitamos que se empiece a trabajar con otras ramas, ¿no? A trabajar fisiología de quinodermos, trabajar reproducción, reproducción, este, que sí se hace, ¿no? Está también, por ejemplo, el grupo muy fuerte de Dinora allá en La Paz, pero falta más, falta más tanto gente interesada en hacerlo como también, este, pues, proyectos y apoyo económico para poder, este, realizarlo, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, todo es bien. Respondiendo a esto, de mis sueños es trabajar con el doctor Francisco. Por cierto, si llega a ver este video, le mando saludos. Vale. ¿Alguna anécdota curiosa, chistosa, Rosa, que te haya pasado en campo, en laboratorio, en alguno de estos congresos? Pues, mira, en campo nos llegó a pasar de todo, pero yo creo que la anécdota del terror nos va a olvidar y que si Paola llega a ver este video, voy a, este, a revivir sus traumas. es una salida infructuosa que tuvimos a Sinaloa porque nos invitó a un grupo de trabajo de investigadores de allá de Sinaloa con toda la buena voluntad del mundo y vamos a ver si empezábamos a colaborar, este, haciendo trabajo allá de monitoreo también en las comunidades de por allá. Ajá. y en la primera salida de campo que tuvimos abortamos toda la misión porque entró un norte que no estaba pronosticado y de veras que no estaba pronosticado porque está anterior y todavía en la madrugada revisaron, este, pues, todas estas plataformas que te dicen, este, para dónde van los vientos, que te dan las alertas de si va a haber este norte, que te dicen cómo va a estar el oleaje y todo parecía que estaba perfecto y salimos en una pequeña como encenadita entonces el mar se veía así espejeado, ¿no? como le llamamos y no se veía nada de onda y decíamos, no, pues, te va a hacer mucho frío porque ya era, era como para estas fechas o para noviembre, este, pero está bien, ¿no? O sea, venimos preparados para que haga frío y hemos trabajado más o menos en estas condiciones de trabajo y todos nos sentíamos súper rudos, no, hombre, o sea, saliendo de la encenadita empezó el viento del norte y pues íbamos en pangas, ¿no? que no son de calado tan alto, entonces, dijimos que nos íbamos a voltear, qué miedo, horrible, horrible, pero no nos podíamos regresar porque como el viento iba en una sola dirección y estaba, este, haciendo que crecieran mucho las olas, no podíamos virar porque si virábamos corríamos el riesgo, este, de que nos volviera la panza, ajá, entonces tuvimos que llegar hasta la isla con todo el, porque eran unos callitos, ¿no? Son unos callitos ahí en Sinaloa, tuvimos que llegar hasta ahí, este, con todo el dolor de nuestro corazón porque nosotros ya nos queríamos regresar y hasta los pescadores estaban asustados, ¿no? Y los investigadores que nos invitaron estaban súper apenados porque nos tocó ese clima horrible y ellos así de, no inventes, nunca nos había pasado esto. Sí, y nosotros así, nosotros al principio como éramos este, tres estudiantes que íbamos ahí, este, así como bien sacados de onda pero pues no queríamos decir que teníamos miedo, ¿no? Entonces, íbamos así como, así es normal, así de rudos son los sinaloenses, siempre salen a buscar en esta condición y íbamos todos calladitos, ¿no? Así como, no, pues todo está bien, todo está bien. Y no, pues ya llegamos a la isla y pues ya ahí nos pudimos refugiar del viento pero sí nos dijeron, no, es que estas no son las condiciones. Está horrible. Eso no es normal. Sí, está normal, está horrible el mar. Nada más que teníamos que llegar hasta acá porque no, no podíamos mirarnos para regresar, no podíamos hacer la maniobra. Entonces, vamos a esperar a que baje un poquito el viento y nos vamos a regresar. Este, aparte, o sea, íbamos con el neopreno acá, este, de cinco milímetros y todo, yo iba con doble capucho porque yo soy súper friolenta pero siempre voy preparada. Pues nos estábamos muriendo de frío en lo que esperábamos a que se sentara el viento. Y además habíamos llegado pues una sopa porque nosotros de valientes, o sea, los pescadores nos dijeron, les vamos a prestar los impermeables y nosotros, no, pues traemos el neopreno, ¿para qué nos ponemos los impermeables? No, pues llegamos hechos una sopa y nos estábamos congelando. Nos estábamos congelando tanto que mejor bajamos a bucear. Ya que estábamos ahí. Y fue un buceo muy bonito. Hicimos el... Después de todo. Nos tocó ver lobos marinos, nos estaban quitando las cintas. Buceo muy bonito pero improductivo porque también los lobos no nos dejaron trabajar. Todo un agobio. Que la mamá loba ya se estaba enojando y ya... Porque los lobos no eran los que estaban quitándonos las cintas, ¿no? Como todos los bebés traviesos. Este... Y ya la mamá loba se empezó como a incomodar y ya dijimos, no, vamos a abortar la misión porque aquí nos va a tirar una mordida y va a salir ¿no? O sea, aparte de asustados vamos a terminar heridos. Peor. Regresamos, ya había bajado un poquito el viento pero igual el regreso estuvo este... Fatal, ¿no? Y aparte no sé si se suponía que teníamos que hacer media hora hicimos una hora que se nos hacía eterna, se nos hacían dos, ¿no? Porque estaban súper feras las condiciones. Regresamos súper cansados pero súper cansados. Ya los los científicos se fueron este... a pensar si íbamos seguido, ¿no? Y nosotros todavía estábamos en calidad de estudiante nos quedamos en el hotel a dormir y como si ya hubiera pasado toda la semana de muestreo. Morimos. Llegamos nada más a bañar. No, fue horrible. Bueno, pero afortunadamente no pasó nada, No, afortunadamente no nos pasó nada. Nada más fue el susto. Menos mal. Y lo que es que yo creo que lo más gracioso y lo peor de esta experiencia por lo que me van a hacer bullying por el resto de mi vida es que yo siempre me duermo en las pangas. De hecho, yo me duermo en cualquier vínculo del movimiento. A mí, no me pongan de copilota a menos de que vayamos a ir platicando porque yo me voy a quedar dormida. Entonces, me hacía una burla porque yo me estaba durmiendo. O sea, estaba muerta de miedo, estaba a punto de caerme al agua, pero yo me iba durmiendo de regreso porque aparte de lo cansado siempre me estoy durmiendo. Ay, Rosa, ¿cómo crees? Una de las salidas más afectables que nunca se me va a olvidar de las salidas sacamos. Ahora nosotros tampoco se nos olvidó, creen. Pero, uno de los años, en el día, siempre pasan cosas, ¿no? Nunca falta que se te olvidaron las bolsas, que se te olvidaron las muestras, que nunca habías hecho tan lo cual y lo haces mal y estás así como, ay, ya no sé qué hacer, que no me volteé a ver mi director porque se va a dar cuenta de que no tengo que estoy haciendo. Pero salían los muestreos, ¿no? Entonces, fue muy bonita toda esa etapa y íbamos a bucear súper seguido. Me encantaba. Sí, es como que lo mejor, lo que más se disfruta, una de tantas cosas. Bueno, pues, ya estamos llegando al final de esta interesante charla, Rosa. ¿Algún consejo que quieras dar rápidamente a todos los futuros biólogos u otros colegas? Pues, les voy a dar un consejo muy aburrido que yo creo que a los latinoamericanos a veces no nos gusta, pero muy útil. Aprendan inglés porque ese es uno, ese es mi talón de Aquiles y ya lo mastico más o menos. Obviamente, lo escribo y lo leo, pero todavía me cuesta mucho trabajo hablarlo. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, digamos, van empezando o están todavía en la licenciatura o están en la maestría, el doctorado, o sea, todavía tienen esa oportunidad de machetearle muchísimo al inglés e incluso si ya se les pasó esa etapa, pero, o sea, oportunidad de aprender ahí siempre, aprendan inglés porque afortunado o desafortunadamente el inglés es el idioma comercial. Es el idioma comercial que nos une a todos a nivel global y el idioma en el que se publica la ciencia. Entonces, aunque el español está ganando mucho terreno comercialmente y posiblemente en un futuro haya más publicaciones en español, el inglés va a seguir siendo un idioma internacional, ¿no? Que nos da acceso a mucha información que de otra manera nos está vetada, ¿no? Por esa falta de conocimiento y también si pueden adquirir este conocimiento en otros idiomas, yo no soy muy buena para los idiomas, pero se los recomiendo muchísimo. O sea, si pueden aprender francés, si pueden aprender ruso, si pueden aprender algún idioma asiático, chino, coreano, lo que sea, eso les va a abrir puertas para adquirir de primera mano conocimiento que de otra manera tienen que contratar un traductor o tienen que esperar a que se los traduzcan o estar tratando de descifrarlo con las herramientas ahora digitales que tenemos de Google Translator, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, si puedes adquirir más conocimiento en idiomas y de entrada en inglés, eso te va a abrir las puertas para adquirir más conocimiento de primera mano y más con las ventajas que ahora tenemos de todas las tecnologías digitales. También empátense mucho de todas las tecnologías digitales, todos los cursos que puedan tomar, este, no sé, de todo esto que está creciendo y que está de moda, pero no está de moda solo porque está de moda, o sea, no es como una moda comercial, sino es una, está de moda porque es útil como este, lo de Big Data, lo de todos los software estadística, como aprender R, o sea, todo el conocimiento que ustedes puedan aprender y todo el conocimiento que puedan adquirir en las ramas digitales, no lo desprecien y sobre todo porque cuando uno está todavía en la licenciatura o en algún punto del posgrado, muchos de estos cursos son gratuitos, hay muchas veces cursos de inglés, cursos de todas estas herramientas digitales que nos ofrecen la universidad y son gratuitos y a veces nos saturamos o nos gana la fiesta o lo que sea y los desestimamos, ¿no? Pero cuando ya estemos a nivel profesional y ya no tengamos todas esas ventajas de estudiante, vamos a ver cuánto cuesta el curso de tal o cual y que nos están urgiendo que aprendamos a usar esta herramienta o que aprendamos a hablar bien tal idioma o escribirlo o leerlo y nos vamos y nos vamos a dar de topes, ¿no? Este, que todo cuesta. Entonces, no desestimamos todos los conocimientos que puedan adquirir y si pueden adquirir un conocimiento de un segundo idioma o hasta un tercero, háganlo. Expriman todo lo posible a sus maestros de veras. Exprimanos lo más posible, péganse a ellos, vayan de chismosos a estar destorbantes en todos los laboratorios porque uno se cree que es ayudante pero va a destorbar. Pero no hay nada, aunque los corran, que ya el maestro diga, ay, aquí estás todos los días. Vayan, involúcrense, dense cuenta de si realmente esto les apasiona y yo pienso que también un buen consejo, aunque es feo que yo lo diga, dénse cuenta si realmente esto es su pasión, porque también la carrera de biología y la carrera de investigación son difíciles, entonces puede que esta no sea su pasión y eso no es una derrota, es darte cuenta de que no es lo tuyo y pues con una vida por delante puedes dedicarte a una y mil cosas más, ¿no? Pero con pasión porque no es solo un trabajo, es un modo de vida se convierte en una forma de vida. Totalmente y muy valioso tu consejo, Rosa. Bueno, y pues agradezco el que hayas estado esta tarde con nosotros y nos hayas pues contado todos sus experiencias, tus anécdotas, un poquito sobre tus proyectos, muchísimas gracias y pues como ya te lo he dicho te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que venga que sé que van a venir muchas cosas buenas para ti, mucho éxito en todo, Rosa. Pues muchas gracias por invitarme, Gio, estoy muy agradecida, me encanta tu proyecto, yo creo que necesitamos más proyectos como este de divulgación, es muy bonito porque es muy padre hacer este divulgación en un tema en específico, pero también es muy bonito hacer estas charlas informales, ¿no? Yo creo que también ese es uno de los de los encantos por ejemplo de los congresos cuando conoces a la gente en otro ámbito, ¿no? En un ámbito más informal, ojalá pronto termine esta esta contingencia que nosotros mismos provocamos y podamos regresar a esas modalidades, ¿no? Este porque charlas pero si no pues también todas estas charlas como la tuya como esta iniciativa son también súper empatizadoras porque te permite conocer a la gente desde otros ángulos, ¿no? Y es es muy bonito y yo estoy muy agradecida de que me hayas invitado. Fue un gusto tenerte aquí y pues igual si pueden surgir más colaboraciones o que entre más gente nos conozcamos súper mejor igual si tienen alguna duda alguno de los que vean este video pues ya saben que se pueden contactar contigo que esperemos que se os gastan. Sí, este cuando gusten lo que necesiten en lo poco que yo sepa que les pueda ayudar aquí estamos y pues de nuevo muchas gracias por haberme invitado y pues un saludo a todos los que vean este video y también te deseo lo mejor a ti Gio tanto en el campo profesional como como este en el ámbito personal porque eres una excelente y súper trabajadora. gracias bueno y pues agradezco a todos los que se conectaron esta tarde con nosotros muchas gracias por habernos acompañado y pues como ya saben los espero el próximo viernes con un nuevo invitado saludos Rosén muchas gracias un abrazo cuídate hasta la fía capital bye 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 bye